No lo alcanzamos. Y si ya era sospechoso, esto que hizo agrava su situación. Si lo ve, dígale que urge que vaya a declarar voluntariamente. Pero yo no sé a dónde se fue. Pues ruegue que aparezca. Por cierto, usted también tiene que ir al MP a declarar. No puedo creer que mi papá está enterrado en un panteón. Más nos aguantó tres meses desde que mi jefa se fue al cielo. Pero ahora vamos a ser tú y yo. Porque el ingrato del Víctor tiene cinco años que se quedó instalado en el otro lado. Mira, a mí me va a tocar jugar a ser el papá un rato. ¿Y yo qué voy a tener que hacer? De esta familia tú vas a ser la única que va a ser profesionista. Te prometo que voy a ser la mejor. Y yo te prometo que te voy a proteger siempre. Dicen que la verdad y la justicia están por encima de todo. Pero, ¿y si está en juego nuestro futuro o el de la gente que amamos? ¿A qué soy bueno? Tenemos una orden de presentación que se elegiró por ser el principal sospechoso en la desaparición de la señorita Dulce Aventura. ¿Cómo? Me denunciaste ya, Nelly. Pero ni siquiera me escuchaste. Ahora sí te la volaste ya, Nelly. Esto no se le hace a tu propia sangre. Joven, entienda. Usted no está bajo arresto. Solo cumpla con la orden de presentación y ya es todo. ¿Entonces no está detenido? No, pero sí tiene que arrendir su declaración sobre el caso de la señorita Dulce Aventura. Y lo mejor es que vaya pronto para deslindar responsabilidades. Porque el cargo de desaparición es algo muy grave. Es el que nada debe nada, te déme cómo va. Llévenme al MP y yo declaro. Por favor. Esta nos va nuestra traicionera. No, 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 déjame explicarte. No, no quiero escucharte, no. No quiero escuchar tus justificaciones hipócritas. Vámonos. Yo puedo solo. ¡Agárrenlo! Gracias por el aventón y por no dejarme en la puerta. Cada vez estoy más convencido de que mi hijo y Dulce sí se conocían. Yo creo que debería de ir con el fiscal Bravo otra vez y contarle todo eso, porque posiblemente puede ser una nueva línea de investigación. Y bueno, disculpa la prisa, pero ya me tengo que ir. Dime un segundo. Me estoy enamorando de usted. Pablo, no me esperaba esto y francamente no sé qué decirle. No me diga nada. No le pediría que tuviéramos una relación hasta que mi divorcio sea un hecho. Puedo saber si usted siente algo por mí. Y si lo siente, ¿estaría dispuesta a tener una relación amorosa conmigo? No quiero ser grosera, de verdad, pero no. No, mire, ahorita no tengo tiempo para platicar algo así. Tengo que llegar con mi hija. Sí, me pasó. Usted tiene que irse, pero puedo saber qué siente. Pues, mire, no voy a negarle que usted me remueve muchos sentimientos que yo ni me acordaba que existían. Pero también es cierto que tenemos mucho que resolver. Así que, pues, en este momento no creo que podríamos tener una relación amorosa plena con todo lo que implica, ¿no cree? Pa, mudarme a vivir contigo sería la cosa más increíble del universo. Ay, mamá. Aunque no me emociono, porque mi mamá jamás me debería permiso de eso. Son agua fiestas. Que eso no te detenga, mi amor. Te doy un consejo. Nunca des por hecho algo por lo que no has luchado. Y los Gobea estamos hechos para cumplir nuestras metas. Vas a ver que tu mamá y yo vamos a regresar muy pronto. Y los tres vamos a vivir juntos y vamos a ser muy felices. Ay, ojalá. Pero y si no. Y si no, ella se lo pierde. Y vamos a vivir solos tú y yo. Y ni una palabra de nuestros planes a tu mamá, ¿eh? Pero ¿qué va a decir la loca de tu exesposa? Y los hijos que tienes con ella. No creo que se queden de brazos cruzados. Ya muy pronto los vas a conocer. Y van a tener que entender por qué se van a quedar a vivir con su madre. Y no es que yo me quiera alejar de ellos, para nada. Pero es lo que mi ex quiere, así que, pues, tengo que respetar su decisión. Me tengo que regresar a la clase de mate. Bueno, ve. Y sé la mejor de tu clase, mi amor. Y espero aquí a tu mamá fuera. Sí, claro. Te veo luego. Te veo luego. Venga. Y bueno, hablé con Tolita y ella me pasó la dirección de tus papás. Y cuando llegué, pues... Viste que la casa está embargada por el banco. No, pues, qué bueno. Ya desbloqueas una versión más de mí. Paloma en la miseria. Volví a hablar con Tolita y ella me pasó a esta dirección. Punto número uno, Tolita es mucho más metiche de lo que yo creía. Y mira que ya era bastante. Y punto número dos, ¿por qué me estás buscando? Trabajo, Paloma, nada más. Y para como veo las cosas, pues, creo que estás algo necesitada. Igual y muy necesitada. ¿Pero a ti qué? ¿Dudo que tengas tantos sentimientos como para entender algo así? Sin ti no vamos a conseguir la campaña de Biogenelab. Paloma, te necesito. Yo no pensé que me valoraras tanto. ¿Y por eso me estás buscando? O sea, ¿eres capaz de venir hasta acá nada más para ganar la campaña de laboratorio? Ya, ya. A ver, por favor, mira. Pido paz, bandera blanca, tregua. Te invito a un café. Un café y te explico todo. Nada más un café. Qué bueno que mi papá se quedó dormido porque no quiero que me escuche y quiero hablar contigo. Es que estoy un poco preocupada por mi papá. No debería ya de estar mejor. Está muy decaído. Ay, mi amor, es que es un proceso largo y lento. Confiemos en que pronto se recupere, ¿sí? Ok. Pero cuéntame, ¿qué onda con este señor con el que está saliendo? Ay, mi amor, ¿qué dices? ¿Cómo te dije? ¿Solamente un amigo? Solamente un amigo, Tomás, sí. Ay, espera. ¿Qué pasó, Nicolás? Me salió una reunión súper importante y no me va a dar tiempo de pasar al colegio por los niños. Ay, por favor, súper importante. Siempre pones de pretexto tus reuniones súper importantes y al final nunca pasa nada. Ok, ok. Te voy a pasar por ellos. Ni modo que los deje ahí abandonados, ¿verdad? Gracias. ¿Qué onda? Ahora yo me voy a tener que partir en dos, voy a tener que ir por los niños, voy a tener que regresar aquí a la casa, organizar todo con Yoli y después regresarme al trabajo, mamá. Ya, 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 no te agobies. Yo paso por los niños a la escuela, me los traigo para acá y tú te vas y haces lo que tengas que hacer, ¿está bien? ¿En serio, mamá? ¿En serio, mamá? Gracias. Ay, mi vida. Me está salvando, mamá. Gracias. Oye, le voy a tener que agradecer a tu nueva empleada, ¿verdad? Porque ella es la que está cuidando la boutique. Ah, no, no, ya la despedí, pero luego te explico, ¿ves? Ah, bueno, digo, pues creo que vas a tener que cerrar la tienda, mami, porque te está causando muchos problemas, ¿no? Te amo. Te amo, mami, te amo, mi cielo. No lo alcanzamos. Y si ya era sospechoso, esto que hizo agrava su situación. Si lo ve, dígale que urge que vaya a declarar voluntariamente. Pero yo no sé a dónde se fue. Pues ruegue que aparezca. Por cierto, usted también tiene que ir al MP a declarar. ¿Yo? ¿Y tengo que ir ahorita? Entre más pronto, mejor. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!